Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ellas y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en esto pues venir y ser sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo hipócrita cada uno de vosotros no desaten el día de reposo sus buey o su ano del pesevere y lo lleva a beber. Presta atención lo que dice el verso 16 que aquí culminamos esta lectura bíblica. Abra sus oídos dice el verso 16 y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Yo no sé lo que Dios hizo con usted pero lo que Dios hizo conmigo yo se lo voy a decir ahora mismo. Porque voy a predicar con el tema concerniente a lo que Dios hizo conmigo. Pero para esto tendría que decirle el tema para que entienda que fue lo que Dios hizo conmigo. Dele la mano a su hermano que está a su lado. Dígale el diablo me amarró y Cristo me soltó. El diablo me amarró y Cristo me soltó. Ah la vanza levante su mano al cielo ahora. Vamos a dar gracias a Dios por las palabras. Alabado ser el cordero de Dios sea Cristo glorificado. Levante su mano al cielo. Vamos a dar gracias a Dios por las palabras. Hay poder en Jesús. Alabanza, alabanza. Hombre de Dios, mujer de Dios. Levanta tu mano, levanta tu mano. Estamos aquí. Hemos venido a adorar a Dios. Hemos venido a hablar de la grandeza del Rey de Reyes y Señor de señores. Alabado ser el cordero santo. Todo el evangélico que crea que Dios le ha dado autoridad, que le ha dado poder. Levanta tu mano y grítalo de voz en cuello. Que Él está vivo. Oh, la tumba está vacía. A su nombre sea la gloria. Jehová, estamos aquí ante tu presencia. Reconociendo que tú eres Dios. Alabanza, reprendo todo espíritu del diablo, todo espíritu de la tiniebla. En el nombre de Jesús, todos los que se opongan en contra de que tu palabra sea predicada en esta noche. Los reprendemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Alabanza, Jehová. Contamos con tu apoyo, contamos con tu respaldo. Alabado ser el cordero de Dios. Y entendemos que de Dios es el poder. Y entendemos que Dios se ha dado poder a sus hijas. O sea, la majana y calla. Cha, 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 cha. Anda, mueve tu manito, mueve tu manito, mueve tu manito hacia arriba. Alabado ser el cordero de Dios. Adorando al rey, adorando al rey, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado ser el cordero de Dios. Al invencible, el que nunca ha perdido una guerra, el que nunca ha perdido una batalla. A su nombre sea la gloria. Reprendo la 21 división en el nombre de Jesús. Reprendo a Marta la Africana en el nombre de Jesús. Demonio de Changó. Te reprendo en el nombre de Jesús. Hecho fuera las siete potencias. En el nombre de Jesús. Marta la Africana te reprendo. En el nombre de Jesús. Reprendo a Marta y Silía San Santiago. Lo que des, se lo petroce. Lo lo hace. Lo reprende para aquel doble de Jesús. Santa Marta te va a recoger tu moteta y te va, te va, te va, te va, te va. O sacate a Ramahara y te va en el nombre de Jesús. Demonio de San Miguel te reprendo en aquel doble de Jesús. Y rascate a Ramahara y calla. Ay, cha, 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 cha. Haciendo guerra, atacando, 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 atacando. Le, elija y soja, anima. Siento la gloria de Dios. Siento el poder de Dios. A su nombre sea la gloria. Estamos aquí, Dios mío. Hágase tu voluntad. Y pase lo que pase. La gloria es tuya. Hazme lucha. Puedes sentarse. Tiempo de escuchar. Alabanza. Yo quiero que los amigos. Brevemente. Abran sus oídos para que puedan escuchar lo que Dios quiere tratar con ustedes. Haz la alabanza. Pero escuche lo que le voy a decir. Antes de comenzar a predicar. Quiero soltar una revelación. Que Dios me dio mientras estaba ahí. Presta atención. Haz la alabanza. Aquí en el terreno que estamos. Presta atención. Hay un joven. Él me está escuchando ahora. Me dice Dios. Hazle lucha. Esta revelación va concerniente de la mano con la revelación que Dios le dio a la sierva que estaba ahí. Entonces el Espíritu me confirmó. Haz la alabanza. Lo único que cuando Dios me dio la revelación. Me dijo que este joven dijo esta noche. Haz la alabanza. Si en verdad tú tienes un propósito conmigo. Si en verdad todo lo que tú me has dicho se cumplirá. Si me has llamado con un propósito. Aunque esté fuera. La persona que es es un descarriado. Presta atención. Haz la alabanza. Yo quiero que en esta noche. Tú usa al predicador. Úsalo. Yo sé que tú lo usas. Yo necesito que tú me hagas un llamado. Directamente a través de él. Yo no te voy a llamar por tu nombre. Pero ya te estoy diciendo lo que tú le dijiste a Dios. Urra, cata, la majaya. Esa persona no se ha dado cuenta. Que corre un peligro mortal. Y es peligro de muerte. Usa, tar, na, majana y calla. Ay, 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 ay. Más te vale que en esta noche suelte todo. Y vengas rendido a los pies de Cristo. Tú dijiste usa al predicador. Le llame un llamado directamente. No te voy a llamar por tu nombre. Lema, soma, yanza, calla. Ay, ay, ay. Pero Dios te dice en esta noche. A partir de hoy tú tendrás que decidir. Entre Dios y el mundo. Haz la avanza. Entre Dios y el mundo. O sea, rabana y calla. Eres un evangelista. Te dice el Señor. Aunque te afuera. Te he llamado para que camines por las naciones. Haz la avanza. Te he llamado para que corras de pueblo en pueblo. De ciudades en ciudades. Y no te has podido detener. El proceso te apalta. El proceso te saca de mi camino. Anza, cata y anza. Dios te dice. Es porque eres cobarde. No cierra, majana y calla. Es porque eres cobarde. De tanto que te he apartado. Si no te hubiese apartado. Y hubiese cogido la cosa en serio. Hoy los demonios donde tú llegaras. Tenían que salir corriendo. Estuviera en un escenario. Estuviera hablando de mis palabras. Estuviera de pueblo en pueblo. Así te dice el Señor. Y comencé la predica. Haz la avanza. Si eres valiente. Te recoge de donde estás y pasa aquí. Y dices. Esa persona soy yo. Y voy a comenzar a predicar. Presta atención. Quiero predicar con el tema. El diablo me amarró. Pero Cristo me soltó. Cuanto están amarrados. Y todavía Cristo no ha podido soltarlo. Y no ha podido soltarlo. No es porque Cristo no puede, no. Es porque ellos no han dejado. Que Jesús les suelte. Al la avanza. Porque nadie tiene más poder que Dios. Nadie tiene más poder que Jesús. Hemos leído la Biblia. Libro de Lucas. Presta atención. Lucas que siempre tengo que decir. Que era alguien que escribía. Investigaba y escribía. Santo sea Jesús. Pero hay algo que me llama la atención. Hemos leído una historia. Aquí en este capítulo bíblico. En el capítulo 13. Presta atención. Algo sucedió. En el ministerio de Jesús. Y es que como de costumbre. La palabra de Dios nos enseña. Que Cristo. Llegó a un lugar. A una sinagoga. Y en aquel lugar. Cristo allí enseñaba las palabras. Santo sea Jesús. Pero. La palabra nos enseña. Que mientras él estaba allí. Enseñando las palabras. La Biblia dice. Que había una mujer. Presta atención. Una mujer. Que tenía un espíritu de enfermedad. Y lo que más me impresiona. Es que. Esta mujer. Con este espíritu de enfermedad. Al parecer. Estaba en el lugar equivocado. Porque. Satanás muchas veces. Él si se mete. Al lugar equivocado. Santo sea Jesús. Nosotros no nos metemos. Al lugar equivocado. Porque yo soy de los que digo. Que donde yo voy. Si Jehová no va. Yo no voy. Moisés le dijo. Si tu presencia. No ha de ir conmigo. No me saque de aquí. Y yo soy de los que digo. Que donde yo me meto. Jehová se mete. Alabanza. Entonces. Donde Dios no está. Para qué voy yo a estar. Alabanza. La palabra de Dios dice. Que donde hayan dos o tres. Reunido en su nombre. Ahí estará él. Alabanza. O sea. Que para nadie es un secreto. Que él está aquí en esta noche. Alabanza. Para nadie es un secreto. Que aquí está su gloria. Aquí está su presencia. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Entonces. Algo que me llama la atención. Esta mujer. Que tenía ese espíritu de enfermedad. Presta atención. Durante 18 años. Esta mujer estaba amarrada. Durante 18 años. Esta mujer estaba atada. ¿Por qué digo que estaba amarrada? La palabra atal. Significa amarrar. Santo sea Jesús. Y a todo el que atan. Es porque lo amarran. Alabados el cordero de Dios. O sea. Esta mujer. Durante 18 años. Permanecía con esa atadura. Estaba atada. Pero que era lo que la tenía atada. Que era lo que la tenía amarrada. Dice la palabra de Dios. Que era un espíritu de enfermedad. Porque hay espíritu. Que provocan enfermedad. Hay espíritu. Que causan enfermedad. Alabanza. Y esos espíritus. Que causan enfermedad. Para la persona. Poder ser sana. Poder ser libre. Necesita que llegue Jesús. Alabados el cordero de Dios. Si no. No podrán ser libres. Ahora me llama la atención. Que cuando Cristo estaba en aquel lugar. Se da cuenta que aquella mujer. Tenía 18 años. Con un espíritu de enfermedad. Estaba atada. La palabra nos enseña. Que cuando Cristo la vio. Hay unas palabras que dijo Jesús. Le dijo mujer. Eres libre de tu enfermedad. Las tocó. Al instante la mujer fue libre. Pero este espíritu de enfermedad. Provocaba. Que esta mujer andara encolvada. No se podía enderezar. Alabanza. Inmediatamente. Cristo. La libertó. Que este espíritu del diablo. Salió de este cuerpo. La palabra de Dios nos enseña. Que la mujer se enderezó. Porque eso es lo que pasa. Cuando llega Jesús. Si el diablo está. Se tiene que ir. Cuando llega Jesús. Los demonios que están. Tienen que desaparecer. Alabado ser con Dios de Dios. Cuando llega Jesús. Toda mala influencia. Que esté a su alrededor. Tiene que desaparecer. Porque el único que provoca cambios. Se llama Jesús de Nazaret. Adora mi arma. Las glorias de Dios. Entonces. La palabra nos enseña. Que la mujer. Fue libre. De aquel espíritu. De enfermedad. Resulta que. A la mujer. Quedar libre. La palabra de Dios nos enseña. Que se acercó. El principal. De la sinagoga. Y dijo. Seis días. En los cuales se puede trabajar. Santo sea Jesús. En poca palabra. El séptimo. Este reposo. Y comenzó. A cuestionar. El milagro. Que había hecho Cristo. La alabanza. ¿Sabe por qué cuestionaba. El milagro. Que había hecho Jesús. Alabado ser con Dios de Dios. Porque para ellos. Le era más importante. El día de reposo. Oh. Gloria a mis conderos. Que lo que Cristo podía hacer. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Pero lo que me llama la atención. Cuando Cristo vio esto. La Biblia dice. Que hay una palabra. Que dijo Cristo. Preste atención. Alabado ser con Dios de Dios. ¿Acaso ustedes. No desatan su hueso. Sus sanos. En el día de reposo. En poca palabra. Y le dan de beber. Alabado ser con Dios de Dios. Y a esta hija de Abraham. Que Satanás tenía atada. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Atada durante 18 años. No se le podía desatar. De esta ligadura. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Lo que Cristo le está diciendo. A mí me importa. Caiga días de reposo. Esta mujer. El diablo. La tenía amarrada. Esta mujer. El diablo. La tenía atada. Y había que desatarla. De esta ligadura. Adora mi arma. La gloria. De Dios. San Cristo glorificado. Porque a eso fue que vino Jesús. Ahora. Hay algo que quiero que usted entienda. Pero porque es el tema. Estuve amarrado. O sea el diablo me amarró. Y Cristo me soltó. Aquí es que quiero llegar. Santo sea Jesús. Todo el que me conoce. Sabe que lo que hago es predicar la palabra de Dios. Santo sea Jesús. A sabienda. De que estoy en un terreno. Santo sea Jesús. Aunque pertenece a mi papá. Pero sabemos lo que se mueve. Sabemos lo que hay. Sé donde me han traído a predicar. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Pero sabe algo. Yo le decía a Dios. De donde tú quieres que yo predique. Alabanza. ¿Cuál es el mensaje? Gloria al cordero. A mí siempre me gusta. Dejame dirigir por el Espíritu Santo. Me gusta hacer lo que Dios me manda a hacer. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Y es aquí donde Dios me da esta lectura. Y me da el tema. Presta atención. Yo había predicado de esta lectura. Pero concerniente. Con respeto a este tema. Yo no había predicado este tema. Este tema me lo dio el Señor. Para que lo predique hoy. El diablo me amarró. Pero Cristo me soltó. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Y predicando acerca de esta lectura. Esta mujer que tenía 18 años. Que el diablo las tenía amarradas. Que las tenía estadas. Santo sea Jesús. ¿Sabe algo? Mi mente dio un giro. Y se fue a lo que él estapa de mi adolescencia. Y como estoy predicando. En un lugar. Y a mano izquierda. Usted sabe que queda el río Yubazo. Santo sea Jesús. Ese río se conoce como el río Yubazo. Sea Cristo glorificado. Sabe. Que a la edad de 14 años. Santo sea Jesús. En ese río Yubazo. Que usted ve ahí. Por primera vez. A la edad de 14 años. Cuando tenía unos 14 años. Alguien pasó por mi casa. Santo sea Jesús. Viviendo yo. En el barrio Las Flores. Y me dijo. Vamos a llegar allí. Y yo le dije. Vamos. Santo sea Jesús. Me llevó. A un monte. A la orilla del río. Y a la edad de 14 años. Me dijo. Hay algo que te quiero enseñar. Y quiero que tú apruebes. Gloria al Señor. Y cuando nos sentamos. Debajo de unos más torrales. Él sacó mucha droga. Mucha hierba. Y comenzó a enrolar. Y es aquí cuando por primera vez. Mis labios. Mi boca. En mi boca se introduce. Un cigarrillo de marihuana. Santo sea Jesús. A la edad de 14 años. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando. Ese cigarrillo de marihuana. Entró a mi bosca. Que al ese humo. No tan solo. Entró. El demonio de marihuana. Ahí entró el demonio de atraco. El demonio de robo. Ahí entró toda esa cosa. Se ha Cristo glorificado. Y a partir de ahí. Alabado sea el cordero. Usted dijo. Mi vida. Estuvo desordenada. Prácticamente. Parece que cuando. Esto sucedió. El diablo dijo. Está amarrado. Alabado sea el cordero de Dios. Sea Cristo glorificado. Alabado sea el cordero de Dios. Yo no vine a certificar. Simplemente te estoy dando una pincelada. Porque no es que predisco por testimonio. Pero hay cierta cosa. Que quiero que entiendan. Alabado sea el cordero de Dios. Como el diablo me amarró. A temprana edad. Todo el que está amarrado. Sin poderse soltar. También quiere amarrar a otro. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Sea Cristo glorificado. Nunca se me va a olvidar. Preste atención. Que me fui con unos amigos. Alabado sea el cordero de Dios. Porque ya estaba sumergido. En lo que era el atraco. Asalto. Robo. Alabanza. Nos fuimos a un pueblo. Alabanza. Allí amarramos al vigilante. Al que estaba a cargo de aquel negocio. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Y cuando amarramos al vigilante. Tomamos la escopeta. Tomamos las cajas fuertes. La montamos en un carro. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Y el vigilante me dijo. Yo quiero decirle algo. Yo como vigilante aquí. Estaba planeando hacer un robo. Ahora no quiero que me dejen. Porque si me dejan. Voy a caer preso. Yo me quiero ir con ustedes. Quiero involucrarme en el asalto. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Yo le dije a los compañeros. Pues vamos a llevárnoslo. Santo sea Jesús. Y recuerdo que desde ese pueblo. Lo trasladamos acá. Y yo le dije a los compañeros. Él no puede saber hacia dónde va. Métale en una funda en la cabeza. Para que nunca conozca la calle. Para que nunca sepa dónde está. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Alabanza. Lo traímos acá. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Con una funda negra en la cabeza. Después que se abrió la caja fuerte. Que se cogió lo que había. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. A él se le puso algo en la mano. No mucha cosa. Y lo sacamos de aquí también. Con la funda en la cabeza. O sea que él nunca sabe dónde entró. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Y lo fuimos a retejar. Alabado sea el Señor. Muy retirado. Dije. No se puede dejar aquí. Porque se va la pita de que estamos en San Cristóbal. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Hay que meterlo. Pasan todo domingo. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. San Cristo glorificado. Pero eso pasaba en mi vida. Porque el diablo me había amadrado. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Alabanza. Estaba mi vida desordenada. Pero cuando Cristo llega. Todo cambia. Cuando Cristo llega. Las cosas son diferentes. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Y en esta noche. Yo quiero hablar. A gente. Que el diablo. Lo tiene amarrado. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Cristo lo quiere soltar. En esta noche. Como me soltó a mí. Usata ramajana y calla. A cha 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 cha. ¿Sabes algo? Cuando alguien. Está atado. A un malo vicio. Llámese alcohol. Llámese la drogadición. Necesita que Cristo llegue. Para que las personas sean libres. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Alabanza. Yo quiero que usted entienda algo. En esta noche. Alabanza. De Dios. Hoy en día. Entiendo. Que la vida sin Cristo. No tiene sentido. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Que salga gente que diga. Bueno Pablo vino a certificar. Yo no vine a certificar. Vine a darse una pincelada. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Porque todo el que me conoce. Sabe que por muchos años. El diablo me estuvo amarrado. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Sabe que por muchos años. Muchas veces. Estuve de cáncer en cáncer. Pero cuando Cristo llega. El diablo tiene que huir. Cuando Cristo llega. Las cosas son diferentes. Adora mi arma. La gloria. Este Dios. Alabanza. Sabe algo mis amados. Mientras. Estaba amarrado. No escuchaba consejo de mamá. No escuchaba consejo de papá. No escuchaba consejo de nadie. Alabanza. Y muchas veces. Es dicho. Que en una ocasión. No ahuntamos tres hermanos. En una cáncer pública preso. Alabanza. Pero hay algo. Que yo quiero. Que este setor le entienda. Así como yo estuve amarrado. Por muchos años. Alabanza. Que Sataná me amarró. Pero en un momento determinado. Cristo me soltó. Y le voy a decirle. El día que fue que Cristo me soltó. Alabados. El cordero de Dios. Así hay altísima gente. Que no son libres. Están astados. Están amarrados. Necesitan. Darle entrada. A Jesús. En su corazón. Alabados. El cordero de Dios. ¿Sabe algo mis amados? Después. Que yo vine a los caminos del Señor. Es que me he dado cuenta. ¿Quién es el hombre sin Dios? ¿Quién es el hombre cuando no tiene a Jesús? Alabanza. Muchas veces. El diablo lo tiene como payaso. Lo tiene riéndose. Alabanza. Así lo tiene. Y usted ve que sabe. Se dan su cosa. Su paz. Y comienzan. ¿Quieren buscar a alguien con quien tripiase su nota? Alabado ser cordero de Dios. Pero déjame decirte. Que aunque muchos saben decir. Estoy loco. Estoy loquísimo. Estoy en la luna. En esta noche vengo a decirte. Que yo estoy más para allá de la luna. Porque el que se me metió por dentro. Es para el cielo directo que me lleva. Adora mi arma a las glorias de Dios. Alabanza. Es el invencible. El que nunca ha perdido una guerra. El que nunca ha perdido una batalla. Adora mi arma a la gloria a este Dios. Y da pena mis amados. Ver como están los adolescentes. La juventud. En estos tiempos. De espaldas a Dios. ¿Sabe algo? Yo voy a tener. 21 años. Predicando el evangelio. Cuando. Dios me llamó al ministerio. Yo decía mucho unas palabras. Presta atención. En los años 2000, 2001. Mientras predicaba. Yo decía. Usted verá. Con el tiempo. Los muchachos pariendo muchachos. Alabanza. Hoy en día. Parece como que era una profecía. Que estaba dando. Cuántas adolescentes. Pariendo muchachos. Saliendo embarazada. Alabanza. No pueden terminar sus estudios. Adora mi arma a la gloria a este Dios. Como el diablo le engaña. Si a Cristo glorificado. Pero quiero decirte algo. Amigo que me estás escuchando. Después de estar tanto tiempo. Amarrado. Cuando el diablo me amarró. Que muchas veces. Yo pensaba. Que mi amigo era un arma de fuego en la cintura. O un machete en la cintura. Santo sea Jesús. Cuando no confiaba en nadie. Cuando decía que no tenía amigos. Adora mi arma a la gloria a este Dios. ¿Sabes algo? Así como. El diablo me tenía amarrado. Sabía entrar a lugares. A escenario. Santo sea Jesús. Sabía entrar a residenciales. Despertar la gente en la madrugada. Y amarrarlo. Dejarlo amarrado. Que amanezcan amarrado. Y recogé todo. Como que me pertenecía. Todo lo que había en la casa. Adora mi arma a la gloria a este Dios. Comenzando por prendas. Dinero. Santo sea Jesús. Yo sé que el diablo se reía. Porque cuando usted ve que una gente. Está. Bajo la influencia de la droga. El alcohol. Que. O que está. Influenciado para robar. Alabado ser coyote Dios. Para hacer un sinnúmero de cosas. El diablo se ríe. Adora mi arma a la gloria a este Dios. Pero imagínese. ¿Qué usted cree que sucedió? Cuando el 19. Del mes 8. Del 1999. Que quiero llegar a mi convención. Cuando conocí a Cristo. El 19. Del mes 8. Del 1999. Cristo llegó a mi vida. Cristo rompió las cadenas del diablo. Cristo soltó la soga del diablo. Adora mi arma a la gloria a este Dios. A partir de ese día. Cristo me dijo. Eres libre. Eres libre. Y a partir de ese día. Alabado ser coyote Dios. Comencé a servirle a Dios. Comencé a servirle a Jesús. ¿Qué pasó a partir de ese día? Comencé a darle capeta al diablo. Calpeta a los demonios. Adora mi arma a la gloria a este Dios. Llamale Basaya. ¿Sabes qué pasó? Pregunté que cómo se ayunaba. Comencé a ayunar como un loco. Adora mi arma a la gloria a este Dios. Alabanza. Comencé a coger propósito. Alabanza. Me metí por tres días corrido. Sin comer y sin beber. Oh, Gloria al Cordero. Después me metí por cinco. Después salí. Me metí por siete. Alabanza. Después de cumplir los siete. A los pocos días. Vuelvo y me meto por tres días más. Llamale Manzaya. A cha, 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 cha. Después escucho una voz que me dice. Te quiero veintiún días encerrados. Sin comer y sin beber. Siete días secos. Y a partir de los siete días. Después que cumpla los siete días. Va a entregar como un traguito de jugo de uva. Y así va a durar los veintiún días. Encerrados. Llamale Manzaya. Y aquí a María. A cha, 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 cha. Ya cuando los veintiún días. Cuando Dios me manda los veintiún días. Ya estoy ejerciendo el ministerio. Adora mi alma. La gloria. Este Dios. Dios comienza a decirme. Te quiero ayunando. Te quiero orando. Porque va a llegar a lugares. Que los demonios se van a manifestar. Los demonios van a salir de los cuerpos. Los demonios no van a resistir. Palabras que salgan por tu boca. Porque no serán tus palabras. Serán mis palabras puestas en tu boca. Como lo que está aconteciendo en esta noche. Adora mi alma. La gloria. Te digo. Surra, maja, no hay caña. A cha, 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 cha. ¿Sabes algo? Después me dice. El señor. Anda. Te quiero un ayuno de cuarenta días. Entregando en las tardes. Me va a hacer cuarenta días. Los cuarenta días lo va a hacer. Y va a entregar a las cinco de las tardes. Me metí por los cuarenta días. Y cuando completé los cuarenta días. Escuché una voz que me dijo. No me pare el ayuno. Alabanza. Tienes que seguir ayunando. ¿Sabes cuándo se paró el ayuno? A los siete meses. Adora mi alma. La gloria. Te dio. Siete meses entregando a las cinco de las tardes. Y racata, ramas, no hay caña. A cha, 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 cha. Entendí que Dios me estaba preparando. Para meterme a ciertos lugares. Adora mi alma. La gloria. Te dio. Y por eso es que le digo al diablo. Que él me tenía amarrado. Pero Cristo me soltó. A cha, 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 cha. Y me dio autoridad. Me dio poder. Contra los espíritus de la tiniebla. Sacata, ramas, aneikaya. Isaacima, lima, ajaya. Sien, daikai, chacuta, ramas. Yo siento a mi amado en esta noche. Yo siento el poder de Dios. Y ramas, ayakaya. No acepto guerra ni contraguerra. Siento a mi amado en esta noche. Siento el poder de Dios. Hay gente que Dios lo está llamando. Hay gente que el diablo lo tiene amarrado. Y Cristo lo quiere soltar. Cristo lo quiere soltar. Adora mi alma. La gloria. Este Dios. Anda, rebacaya. Anda. No es necesario que tú estés ahí donde estás. Sal de donde estás. Ven a Cristo porque hay propósito. Hay propósito con tu vida. Ahí te espera la muerte. Aquí te espera la vida. 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 Reprendo todo espíritu de suicidio en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Irracandar nemajaraikaya. Li, ay, sai, komani, ay, kamo. ¿Se bloqueó? ¿Se bloqueó? Ya se bloqueó Santa Marta. Ya se bloqueó Metricilí. ¿Se bloqueó? Irracandar nemajaraikaya. ¿Se bloquean los demonios? Ya no aguanta lo que está aquí. Necua. Nunca, necú. Necú. Takú. Satajanay. Sienta. Y taletas. Entonces se bloquearon. Siento gloria. Siento poder. Lema. Soma. Y alzaquía. Irracatais. Ay, cha, 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 cha. Satajanabatá. Ay, ay, no. Ay, no, ay, no. No vinimos, no vinimos, no vinimos, no. Nos trajeron, nos trajeron, nos trajeron, nos trajeron. Nos trajo el externo. Nos trajo el todo poderoso. Irracandar nemajaraikaya. Ay, cha, 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 cha. Siendo reba catayansa. Dios me dice que si los evangélicos pudieran ver las nubes que hay aquí, no hay satanitas que se puedan meter aquí. Hay un circo. Yo voy a puesto un circo. Yo voy a puesto una nube. Ay, 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 acá. Hay una cobertura aquí. Ay, esta nema cuta, nan, sacay. Sato liba, say, akía. Ay, cha, 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 cha. Siendo reba janeiká. Ay, camanza, kía. Ay, cha, 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 cha. Hay gente que Dios está dispuesto a arrebatárselo al diablo en esta noche. Pero ellos tienen que poner de su parte. Anda, tú que dijiste, Señor, llámame a un llamado especial en esta noche. Vente, Dios te está llamando. Hay gente que corre peligro. Irra, basama, ya, osa, calla. Hay gente que Dios quiere quitarle la muerte del lado y darle la vida. Dios quiere quitarte la muerte de tu lado y ponerte la vida. La vida es Jesús. Y hoy, say, man, ande, calla. Ay, 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 ay. ¿Y quién es Jesús, predicador? Aquel que me soltó cuando el diablo me amarró. Aquel que me libertó.